Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un cake topper shaker tema Halloween en Design Space. Así es como se va a ver nuestro cake topper. Para comenzar, siempre me gusta buscar las imágenes primero. Todo lo busqué aquí en imágenes. El gato sí lo busqué en Google. Nomás busqué Black Cat PNG y el demás sí lo busqué aquí en imágenes. Vamos a seleccionar imágenes y vamos a buscar, pues vamos a empezar con Bat porque ya está aquí. Bat y es este de aquí. También vamos a buscar Banner y el banner que yo estoy ocupando es este de aquí. Y también vamos a buscar Moon. Y aquí salen muchas opciones. Yo estoy ocupando este de aquí. Y también vamos a buscar Pumpkin. Y la Pumpkin que yo estoy ocupando está un poquito más para abajo. Es esta imagen de aquí. Y también vamos a ocupar una Witch. Vamos a buscar la brujita. Puse Witch y... Tienen diferentes imágenes. Yo estoy ocupando... Creo que está un poquito... Es esta de aquí. Ok. Eso sería todo lo que vamos a estar buscando. Vamos a seleccionar aquí Insert Images. Y aquí está todo lo que vamos a estar ocupando. Déjenme hacer un poquito más chiquito. Aquí están nuestras imágenes. Si pueden ver, estas imágenes son para cortar pedacito por pedacito. Pero vamos a hacerlas Print and Cut. Ya seleccionamos así la imagen y vamos acá abajo donde dice Flatten. Y ya se hace la imagen un Print and Cut. Así. Déjenme hacerla un poquito más chiquito. Y vamos a hacer lo mismo con todas estas imágenes. Y no quiero que se mire el bordo de atrás. Lo que voy a hacer es, antes de hacer esta imagen un Print and Cut, voy a ir aquí. Y si pueden ver, podemos esconder esas partes para que nomás nos quede la Pumpkin así. Y ya cuando tengan la imagen así, vamos a seleccionar aquí Flatten. Y ya se hace un Print and Cut Image. Si pueden ver. Voy a hacer esto un poquito más chiquito. Y ahora con nuestra brujita. Igual, yo no ocupo la luna. Solo ocupo la brujita. Así vamos a ir aquí a ver la imagen antes de hacerla un Print and Cut. Voy a quitar esa parte para que nomás nos quede la brujita así. Ahora con esta imagen de aquí, vamos a seleccionar Flatten. Y se hace ya una Print and Cut Image. La luna sí la voy a dejar así porque sí me gustaría hacerla 3D. Entonces, esta está bien así. Y con nuestro banner, déjenme hacer esto un poquito más grande. Seleccionaría Duplicar. Y con esta imagen de aquí, seleccionamos aquí abajo donde dice Contour y Hide All Contours para que nos quede un solo corte así. Y déjenme cambiar el color de esto. El bordo va a ser negro y lo detrás va a ser blanco. Para que se mire algo así. Ok, vamos a agrupar eso para poder ponerlo a un lado. Bueno, estas son las imágenes que vamos a ocupar. Para el número 5, ese número sí lo hice en Inkscape. Espera, ya lo voy a... Aquí estas son... Esta es la imagen que busqué en Google. Y esto sí lo hice en Inkscape. Ok. Es un gatito y ya está listo. Y déjenme separar esto. El número 7 lo está ocupando para algo más. Este es el que estamos ocupando aquí. Y ya nomás voy a cambiar aquí los colores. Esto va a ser morado. Lo que está negro va a ser morado con Glitter Cardstock. Entonces, ya nomás voy a ponerle un morado así. Y para el nombre, vamos aquí a texto y vamos a poner el nombre. Y si pueden ver, aquí sale el nombre del font. Y esto ya estaría listo. Déjenme cambiarle el color. Esto lo voy a hacer como en verde. Para que se mire algo así. Bueno, ya tenemos todas las imágenes que vamos a ocupar. Pero antes de poner todo en donde queremos que vaya y de tamaño, vamos a hacer lo que va a ser el shaker. La parte del shaker que va a ser este círculo que se mira aquí. So, para empezar, vamos aquí a Shapes. Vamos a seleccionar un Circle. Ahora con este Circle vamos a cambiar la medida del Height. Aquí vamos a cambiar esto y vamos a poner un 6. Y ya se acomoda. Ahora con este Circle voy a duplicar la imagen. Y con este Circle de aquí vamos a cambiar la medida a un 5. Para que se haga así. Ahora voy a seleccionar las dos imágenes. Y vamos aquí donde dice Align. Y voy a Center. Ups, aquí. A Center. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar las dos imágenes y Slice. Esto no lo vamos a ocupar. Solo vamos a ocupar esta parte de aquí. Ahora con esta imagen vamos a duplicarla dos veces. Para que tengamos tres. Ahora con estos tres círculos. Uno de este círculo vamos a seleccionar aquí Contour. Y vamos a Hide All Contour. Para que se haga el círculo. Y esta parte, la que se hizo el círculo completo va a ser nuestro acetato. Esto va a ir aquí así. Y luego este va a ir aquí así. Este puede ser Card Sock Paper o acetato. Así va a ir. Va a ir primero lo morado. Luego esta partecita de aquí. Y luego ya iría nuestro foam tape. Y luego ya pondríamos el otro. Y este lo paso para enfrente. Que va a ser nuestro bordo así. ¿Ok? Ya tenemos eso. Ya nomás es de acomodar cómo va a ir todo. Y ya estaría listo para cortar. Vamos a empezar con nuestro número 5. El número 5 yo quiero que vaya aquí. Así. Para nuestro banner. Sí, voy a abrir el candadito. Para que podamos acomodarlo. Abrimos aquí el candadito. Y podemos hacerlo más ancho. O más delgado. O más largo. Y yo lo voy a dejar más o menos algo así. Lo vamos a acomodar aquí. Y ahora para nuestra luna. Voy a cambiar los colores. Yo quiero que la luna sea amarilla. Para que se mire algo así. Y nuestro bat lo vamos a poner. Lo paso para enfrente. Va a ir aquí así. Y nuestro gatito también lo vamos a poner aquí a un lado. Y déjame pasar esto para mi frente. Y la brojita sí la vamos a poner aquí así. Para que se mire algo así. Así es como se miraría. Ustedes pueden agregarle más cosas si gustan. Pero a mí me gustó así este cake topper. Y esto sería todo lo que haríamos para este cake topper shaker. Seleccionaría make it. Y ahorita ya cuando tenga todo cortado. Ahorita regreso. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.